...a tropical, quienes esperamos a que se apague el sol y se enciendan equipos de sonido y de iluminación. Nuestra pasión se encuentra en las calles de los barrios de la ciudad de México, donde los primeros sonidos de la música, el asfalto se convierte en unista de baile, donde propios y extraños dejan sus mejores pasos. Y ahí, en esos barrios, en esas calles, en esas pistas que tienen memoria, es donde todos han escuchado hablar de la bandera de los sonidos en México, Ramón Rojo, sonido en la charla. Y en esa memoria se registran sus primeros pasos en los años 60's, con las aves del trópeco. Se registran las noches memorables de las rejas, el Leandro Valle y Colonia. Se registra el gran capítulo que fueron los cuatro fantasmas, y un sinfín de historias y anécdotas que contar. Su historia es inmensa, su trayectoria importante y su personalidad única. Pero hoy, reviviremos un capítulo en particular, y es la historia del primer sonido original dentro del ambiente sonidero en México. Hablamos del equipo Electro Boy Sex Art, un tesoro del fin del siglo XX, del segundo milenio, que en su momento hizo sonar a artistas de la talla de los Red Hot Chili Peppers, Luis Miguel, Iron Maiden, ACDC, y desde luego, a Ramón Rojo, sonido en la charla. Hoy, revivirás la calidad, potencia y fidelidad de este gran tipo, que si bien forma parte del pasado, resurge de sus misas o a la de Fénix, para hacerse presente esta noche. Para recordarles a todos que antiguo no significa obsoleto, para recordarles a todos que retro es el nuevo presente. Y sobre todo, y como es sello de producción de sonido retro, decirles a todos que recordar es volver a vivir. Esta noche viajarás algunos años en el pasado, para que en tu presente puedas decir, yo también estuve aquí. Esta noche es histórica, y tú eres parte de esta historia, de este viaje en el tiempo, donde las nuevas generaciones del ambiente sonidero en México, podrán tener su propia experiencia del pasado. Nadie se los va a contar, nadie les platicará grandes historias o grandes mentiras. Esta noche, tú vivirás la historia. Esta noche, presentamos el equipo de sonido Electro Boys Exaray del año 2000, con 20 años de historia, y festejamos 53 años de Ramón Rojo, Sonido La Chaca. Bienvenido a una noche histórica, con producciones Sonido Retro, producciones Pinocho, y el más grande de México, Sonido La Chaca. Bienvenido a una noche inolvidable. ¡Se acabó la leña, niños! ¡Que 80 vases, que 100 vases! ¡Electro Boys! ¡Muy buenas noches jóvenes! En esta ocasión, aparte de el audio, ¡Electro Boys! Vamos a tratar de cambiar el gusto de la gente, y ahora, en estos tiempos, está toda la gente desviada con él. ¡Buscan a la música! En esta ocasión, La Chaca va a tocar lo que es Ramón Rojo, pero son soquetas noventas. Cinco décadas se van a contar esta noche. Este año, vamos a cubrir 54 universidades. Se nos sonido la... ¡Jaua! ¡Jaua! ¡Janga! 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 La Matancera no va a olvidar. Las franzas las han olvidado. Las guarachas las han olvidado. Las cumbias de la costa colombiana las han olvidado. Las changa, Quiero recordar ese gusto para todo en la gente. No queremos decirle a la gente de Puebla que está en México. Pero, sí, la música auténtica, sonidera, está en México. Sonidera. ¡La! Vamos a iniciar con esta participación de la changa que va a tomar una hora con treinta minutos. Vamos a recuperar el tiempo de aquella ocasión que nomás que fue tres melodías. Dedicado para la chica tutsi pop que está con nosotros. Tiene nomás siempre los ha excedido. Salud para Nancy Navarro y Azmín Morales El Zargo Yoselín Anaí La amiga Gisela Oscar Trejo de San Miguel Topinejo con la Changa 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 Ya llegó Miguel nuestro amigo Miguel de El Black Diamond con sonido la Changa Dedicado para mi hija Ericka Rocco que conoce la música y el cabeza de tronco de carnicería que diario anda borracho con mi compadre Chavero Mámena Recio cada quien que haga de su pareja iniciamos con la buena música que nos dice Vamos a iniciar con algo justo que nos dice ¿Cómo se llama? Respuesta 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 para comprender ¿Por qué queriendo demasiado que viene desde la ciudad de Nueva York? No se nos ama como amamos qué bonito que bonito que mi hija como se llama Estrellas de la suerte Amigos Bailarines Y hace más de 30 años Solo para mi compadre Sonido de hoy Felicidades por su nuevo Audio Para ser feliz En el amor Tienes que hallar a un corazón Para Miguel Enrico Agosto Corres Willy Malacas Esta noche Con el rey de reyes Con la misma fuerza De tu amor Vamos a empezar desde abajo Vamos a cambiar el ritmo Ustedes vinieron A bailar en buena velocidad Porque de un lado El sufrimiento Salen para Parquito El rey de la tijera El estilista del sonido De la tijera Dice Solo para las hermanitas De mi gran amigo En dos mares Que no queden a 60 grados Porque no quieren Y es aún Provención Para cambiar el final Como dice Para ser feliz En el amor Tienes que hallar a un corazón Que sepa querer igual Ya presentes a mucho Toda la bandota De los frutas De esta pasada Hoy con la tijera Con la misma fuerza De tu amor ¿Qué dice? Para mi nieto Que no es monja Que no es mucho más Que no es mucho más Ya llegó mi nieto ¿Cómo dice? Un amor Que queriendo Le acondito La suerte Tiene otro Un amor Una, dos y tres Organización del discos Una vez Para Belén Y la vida Un amor Que queriendo Demasiado Hay amores Que son desgraciados Para Carmito Sosa Que se encuentra en Canadá Con mucho gaso Ya A la Y la Changa Changa Chungo Para A la Entonces Los chapulines De los De los Que se encuentra en contra ¿No? 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 Porque queriendo Demasiado Te quieren menos Que al pensar Dirás que No mangas Que miles de renovación Porque queriendo De a poquito Responde Tú respondo Yo Mira más Que van a ir En la sensación Las dicen Si queremos De a poquito Si Ramón Bailamos Sin Y Jorita Bailamos Jorita Con Sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!